El poder de la alabanza y la adoración y esta meditación está basada en el Salmo 22 versículo 3 Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel Recuerdo un corito que aprendí hace muchísimo tiempo que decía Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Este versículo utiliza la palabra yashab que viene del hebreo Y que significa también sentarse, establecerse, permanecer Es decir, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, él se sienta, él se establece en medio de esa alabanza ¿Y qué es la alabanza? La alabanza es hablar de las maravillas que Dios ha hecho Y allí podemos conectar esto con la necesidad y la gran importancia del testificar Cuando alguien me cuenta a mí su experiencia con Dios Cuando alguien me cuenta las maravillas que Dios está haciendo en su vida Cuando alguien me cuenta de un milagro, de cualquier dimensión Eso es una obra de Dios Ese elemento que yo tengo para alabar a Dios Alabamos a Dios por lo que Él ha hecho Es por eso que en muchas tradiciones litúrgicas Luego de leer las escrituras se dice Te alabamos Señor ¿Por qué? Porque las escrituras son un compendio de las obras que Dios ha hecho Las obras que Dios hizo por su pueblo Y esas obras no terminaron allí Esas obras continúan en tu vida y en la mía Y si yo me callo estas obras, estoy silenciando la alabanza a Dios Una de las experiencias en este último año en mi vida Ha sido que cada vez que yo escucho una experiencia de alguien con Dios Surge de mí una acción de gracias o surge una alabanza Y es casi inmediato, es una reacción del Espíritu Yo la reconozco así Y adorar significa hablar de lo que Dios es Y aunque toda la Biblia nos dice la esencia de lo que Dios es Nuestra misma vida va a inspirar esas palabras de adoración a Dios Incluso de los momentos más difíciles que nosotros podamos tener De esos momentos de sufrimientos, de necesidad Puede surgir una adoración genuina Si tú vienes con todo eso ante Dios Y esto lo digo porque tu necesidad Aunque la veas muy grande Siempre Dios va a ser más grande que esa necesidad Y esa necesidad te puede inspirar a ti A llamar a Dios según esa circunstancia Como lo hizo Agar Agar, la madre de Ismael, hijo de Abraham Cuando estaba en el desierto En medio de esa necesidad Ella embarazada Y sintiéndose mal Ella llamó a Dios El Roí, el Dios que me dé De esa necesidad Surgió una adoración genuina Llamar a Dios según lo que estás viviendo Te sientes solo Eres mi compañero Eres mi fiel amigo Te sientes abandonado Rechazado Despreciado Dios eres el amor Dios eres mi dulce compañía Eres mi refugio Te sientes atacado Eres mi escudo Eres mi fortaleza Eres el que levanta mi cabeza Eres majestuoso Eres poderoso Te sientes débil Eres poderoso Señor Eres todopoderoso Necesitamos adentrarnos en este maravilloso poder De la alabanza y de la adoración Dicen las escrituras que necesitamos adorar en todo tiempo En los salmos también encontramos esto Adora en todo tiempo ¿Y cuándo es todo tiempo? Pues todo el tiempo Es siempre Es como cuando nos dice Oren sin cesar Adorar y alabar en todo tiempo Es en todo momento Y algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención Respecto a la alabanza Es que Dios quiere que nosotros ofrezcamos sacrificios de alabanza Y dice Fruto de labios que confiese en su nombre Sí, yo puedo alabar en mi mente Pero Dios quiere que lo confiese Yo puedo adorar en mi mente Pero Dios quiere que yo pronuncie eso En este mismo canal puedes escuchar otra meditación llamada El poder de las palabras Dios quiere que yo hable en alabanzas Y en adoración Es tanto que en Efesios El apóstol Pablo Inspirado por el Espíritu Santo Dice Hablen entre ustedes con salmos Con himnos y con cánticos espirituales Y es que la alabanza y la adoración Tiene una dimensión individual Sí, tú con Dios Pero también tiene una dimensión comunitaria Tú y los otros Para Dios Y tú puedes alabar y adorar Con o sin música Pero la música tiene un poder tan particular Que al unirlo con estas palabras Que hablen de las obras de Dios Y de quién es Dios Es totalmente imbatible Hasta nuestro cuerpo Nuestra mente está especialmente diseñado Para que la música Penetre, modifique y sane Hoy se habla de musicoterapia Esto es dado por el mismo Dios Une la música Con estas palabras santas Que el mismo Dios quiere que tú digas Y verás el gran poder que puede desatarse Como ese corito que canté al inicio Van a empezar a suceder Cosas maravillosas Tu mente Tu cuerpo Tu espíritu Se van a unir Y van a recibir Los beneficios De todo esto Dios no miente Y Dios es tan bueno Que nos da rutas Y la alabanza y la adoración Es una ruta Que Dios Hoy Te está dando Y la alabanza 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 Gracias.